Hola dulces, bienvenidos a un nuevo video, me dejarás hacer el video, gracias Bienvenidos a un nuevo video mi gente, espero que estén bien, para aquellos que no han visitado mi canal O lo están visitando por primera vez, pues me presento Yo soy Yonix y en el día de hoy tengo que decirles que le tengo otro video de esos que vamos a estar saliendo a la calle Vamos a estar saliendo, mostrando los barrios, porque sé que ese video le gustó demasiado Bueno, el último que hicimos en el barrio, de hecho mi barrio, que si no lo has visto Te lo voy a estar dejando aquí en una tarjeta de información, tiene ya 3000 vistas prácticamente Y bueno, hoy vamos a estar paseando, paseando no, porque ustedes saben que en estos tiempos de cuarentena no se puede estar haciendo eso Yo voy a hacer unas gestiones y tengo que pasar por ahí, de paso aprovecho para grabarles Lo que es el barrio del Autón, que forma parte del municipio 10 de Octubre Bueno gente, comenzamos el recorrido cerca de mi casa Tengo que decirles que todo esto que vamos a caminar hace rato, pero rato no lo camino Miren, todo el campo que hay por aquí Y bueno, ahora ya vamos para la parte de Dolores y 16, que es, gracias moto Dolores y 16 es lo que viene antes de lo que es el barrio del Autón Y todo eso queda cerca de mi casa, y por eso es el objetivo de este video Así que nada, vamos a seguir caminando para mostrarles todo lo que viene a continuación La única guagua que pasa Miren, esto está un poco cerca a mi casa, es que caminar, pero bueno Es el típico cupé de una vida, que aquí también sacan cosas y la gente viene a comprar pollo Y de gente, y bueno, al ser un cupé obviamente los carros pasan por aquí Y como saben, llenan sus tanques de gasolina y tal Esta zona también está vacía, vacía, vacía Bueno, estamos nada más caminando nosotros por aquí Por esta zona estaba la antigua casa del actor César Évora Que es muy reconocido por haber trabajado muchas novelas Pienso, veo que sí es verdad Y ustedes saben algo al respecto, que me lo dejen a ver en la parte de los comentarios Un punto de agro, que obviamente por todas las medidas que están tomando en nuestro país está cerrado A ver, estoy fatigado No se puede imaginar el clase calor que hace hoy Y ya aquí empezó el tiempo del verano Mírenme, mírenme Estoy asando ¿Se acuerdan en el video anterior que les mostré una línea de tren Que iba hasta La Habana? Bueno, esta es la línea de Lullanó Y estoy cerca de dicha línea que se conecta con esta parte de Dolores Que es la línea de Lullanó Que va hasta los elevados de la avenida del puerto Como auto curioso, tengo que decirles que los reclusos que están cumpliendo condenas Vienen a trabajar aquí A poner los rieles A reconstruir lo que es la parte ferroviaria y demás Estamos ya en Lauton, justamente en la calle 15 Miren el aguacero que viene por ahí Y bueno, estamos caminando, mostrándoles más los alrededores Este municipio me ha sorprendido porque está bastante vacío Todo el mundo está dentro de su casa, guardado, como decimos nosotros los cubanos Estadio, cerrado obviamente Porque ningún deportista en estos momentos está jugando Sé que pronto viene la Serie Nacional de Béisbol Así que bueno, hay que seguir esperando Estos tubos que se ven enterrados en la acera Es algo que no van a ver en otro país, algo inusual ¿Por qué? Porque se construyen con el objetivo de que los camiones no transpasen lo que es la parte del acero Miren la famosa calzada de porvenir Si eres de este barrio, ponmosla debajo en la parte de los comentarios O si eres de 10 de octubre o del auto Cogemos un pequeño aventón Un pequeño aventón O si eres de 10 de octubre o del auto Nosotros estamos ya casi está lloviendo Y nosotros seguimos grabando ¡Sí! ¡Todos! ¡Ságanlo ahí! Ella quiere salir en uno de los videos ¡Dilo hola! ¡Holi! Y bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Como se pudieron dar cuenta, era un poquito improvisado Pero el objetivo como tal era mostrarles lo que era la calzada por venir O sea, el municipio de 10 de octubre como tal y creo que el objetivo se cumplió Recordarles también que este fue un video que grabé antes de que en Cuba se desbloqueara la fase 1 Y era mostrarles como se encontraba ese municipio en tiempos de cuarentena Y bueno si el video te gustó ya me lo dejará saber reventando ese botón de like Compartiendo dicho video con un amigo Suscribiéndote ahí abajito si no lo has hecho aún Y comentarme ahí abajo siempre críticas, sugerencias, ideas para otros videos Que siempre los estoy leyendo en los comentarios Recuerda que esto es Dose y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!